Buenas gente, ¿cómo va? Hoy voy a hacer un video parecido a lo que hice hace un tiempo con el Mi-24 Estoy en el Mi-8 otro helicóptero ruso pero un helicóptero más de transporte aunque también puede llevar al momento y la idea es tratar de encenderlo por primera vez nunca hice el encendido yo, siempre hice el encendido automático que es básicamente decirlo al simulador, encenderlo y quedarse mirando nomás pero voy a probar ahora encenderlo yo a ver que sale Me encanta el esquema este de pintura con los ojos igual que el Mi-24 Bien, voy a estar usando la guía de Chuck No la voy a poner acá en pantalla pero lo voy a ir mirando yo por mi cuenta pero es básicamente el PDF que se puede bajar del sitio de guías de Chuck Bien en teoría lo primero que tendremos que hacer es asegurarnos que las palancas de control de motores están en la posición del medio son esas dos, si están bien lo siguiente es que el grip del throttle tendría que estar completamente para la izquierda Ahí está, para la izquierda y después que el colectivo debería estar completamente para abajo que ya está abajo y el freno del rotor también para abajo o para arriba para abajo Bien, ahora encender las dos baterías y poner el selector de corriente continua en batería Empezamos bien, no tengo ni idea dónde está eso Ah, allá, me voy a pasar al puesto del copiloto para hacer eso bien bien y chequear que el standby generator está en off y que hay voltaje que acá ¿debería haber voltaje acá? no ¿dónde está? allá hay voltaje 20 y algo que es lo que debería dar ahora ahora el la consola central los 36 volts el transformador de 36 volts para instrumentos en manual volvemos al otro lado ¿dónde está? ¿dónde está esto? ¿dónde está esto? el piloto el piloto no tengo ni idea ¿dónde está eso? a ver, voy a mirar el manual está no 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 que estaba, hasta acá. Y asegurarnos de que se prenda la necesita. No, toqué cualquiera, no es esa. Acá, el transformador está en main, no en manual. Está bien, ahí está en main. Y ahora sí, el inverter de 115 volts en manual. Y se prendió la lucecita de inverter. Bien. Uff, esto va a ser jodido. Y ahora todos los fusibles. Por suerte tiene esas palancas gigantes y no, no sé. Ataría 3 días activando switches. Y qué temperatura tenemos. Hace calor, así que habría que apagar los circuit... los... posibles del sistema de calentamiento. del antihielo, básicamente. ¿Dónde están esos? Acá, estos tres. Hay que apagar el... coso que testea... el sistema de detección de incendios. Donde miércoles está eso. Ahí. Bien. Ya están off. Y encender el sistema de extensión. Ahí está encendido. Listo. Abrimos las válvulas de combustible. Y tocamos esto. Encendemos... las bombas de los distintos tanques de combustible. Todo bien. Sistema hidráulico en main. me voy a tener que pasar del otro lado. Ahí está. Sistema hidráulico ya estaba en main, así que estamos bien. Crossfeed... que está allá... está encendida, así que estamos bien. Bypass está apagada, así que estamos bien. Crossfeed, entiendo, es que permite el paso de combustible entre los distintos tanques. Pero... el Bypass ese no tengo ni idea que es. y así... Ah, y hay que chequear el contador de combustible. Que eso estaba... tu acá abajo creo. Ah, lo tiene el copiloto Vamos del copiloto Ahí está Ponemos en Total Y sí, la agujita dice en total En este punto habría que encender también las radios Que no lo voy a hacer Porque en total no voy a pedir permiso ni nada Pero habría que este switch pasarlo a radio Y este switch creo que en esa posición para usar esa radio en particular Y habría que configurar la frecuencia de la radio a la base de acá Para entonces poder hablar y pedir permiso para encender los motores Pero no voy a hacer eso Bueno Podemos empezar con el tema del encendido de los motores Lo primero que tengo que hacer es poner el switch Este del APU en Start La APU es un motorcito extra auxiliar que ayuda a encender los motores La ponemos en el modo Start y apretamos el botón de Start por dos segundos Bien, esas dos luces indican que la APU se encendió Así que la vamos a poder usar Ah no, esas tres luces Debería haber durado Ah, y en teoría hay que chequear estos indicadores Para ver que la temperatura y la presión del APU están bien Supongo que están bien En teoría hay que esperar un minuto desde que encendemos el APU hasta usarlo Pero yo la verdad que le voy a dar para adelante Supongo que va a andar bien Así que ya podemos elegir un motor y tratar de encenderlo Vamos a elegir el motor izquierdo que es el que está más atrás en el viento Ponemos el modo Start Y le damos al Start durante cuántos segundos Dos o tres segundos Ok, parece que está levantando Y si está levantando entonces lo que hay que hacer es esta palanca Básicamente le dejamos que no empiece a fluir combustible al motor que estamos encendiendo El 1 Este helicóptero tiene dos motores El 1 y el 2, o sea, izquierda o derecha Estamos encendiendo el 1 que es el izquierdo Y estas son las RPMs del motor Que el 1 está ahí avanzando, el 2 está apagado Así que hay que esperar a que esto estabilice También la temperatura, la presión y más Estad en el 2, o sea, izquierda o derecha Gracias por ver el video Gracias por ver el video Se empiezan a mover los RPM Le liberamos combustible Este indicador es dentro del RPM Esta es temperatura Y presión creo Temperatura segura Pero si es temperatura no se porque Acá hay otro mas de temperatura Bien, los motores están El rotor está Bastante bajo Porque así antes no estamos usando toda la potencia De los motores por el rotor Así que ahora lo que hay que hacer es mover La manija de throttle Al mango Y ahora si Nos arrepentemos de motores y de motor De unión sur Tiene pinta de que está todo bien Y en teoría también hay que Fijarse en la presión y temperatura De los distintos engranajes De rotor y de motor de cobre Y además que supongo que está todo bien Tiene pinta de que está todo bien Bien, ahora hay que desenganchar Y me paso al otro lado para encender Generadores Esos producen electricidad a partir de los motores Y rectifiers Que no tengo mucha idea de que son Los dos inverters no le deberían estar Pero en autodio Que es facilmente apagados Si lo hacen falta Y ya podemos apagar la Y ya podemos apagar la Ahora encendemos el indicador Hasta acá El indicador de actitud Con esta perilla Mirá, esa fue la banderita roja Y este jairo que no tengo ni idea de que es Después el sistema de alertas de audio Y el Pitch Limiter Que es básicamente lo que hace que no se me rota lo de acuerdo Que es tan peligrosa Y ya podemos acceder a las pedalas de radio Que es la consolingar Y ya podemos acceder a las pedalas de radio No estoy muy seguro donde está eso No estoy muy seguro No, 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 no. No, mirá dónde está esta racontra escondidosa. Y encima ya estaba en la posición correcta, no tenía que hacerlo. No, 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 no. Y ahora luces básicamente, las de navegación, formación, radi tip y anti-collision. Estos son calentadores que no necesitamos porque la temperatura está bastante bien. Ahora encendemos sistema de estabilización, básicamente de no-roll y pitch. Es un sistema que hace que no me pegue hasta un proceso de control. Hay que asegurarse de que el aerólico está en principal y que hay presión. Está muy bien, tiene presión. Y encender el altímetro RAC. Y chequear que haga su testeo, que se encende hasta el bus. Vamos. Vamos. Manuel decía que era 30 segundos más o menos. Ah, capaz que tengo que completar yo el botón de test. No, ahí está, ahí terminó. Y ahora girar la perilla hasta que esté en cero. Bien, y se va Lo agarró, se tiene el acelerómetro Y apretaron los frenos para que se suelten los frenos Voy a tener que mapear, me hace solo control No me tengo mapeado Uy, estaba mirando al manual y me di cuenta de que se me vio en el control Esto se está moviendo, vamos a tratar de dejarlo en una posición que no se mueva Ah, ahí estamos Qué peligro Uy, se está moviendo, aguantá Ok, el manual dice que ahora podemos cerrar las ventanas Está bastante de menos ruido Y esto no lo dice en la sección de encendido, pero esto yo ya lo sé hacer Bueno, podríamos ya encender en armamento Aquí hay que encender sus fusibles Vamos, main switch, master power de todo el armamento El selector lo dejamos en la posición que está Elegimos acá, cohetes Y esto es activar ya el armamento Pero mientras estamos pegando y demás lo queremos sin querer poder disparar Así que por ahora queda apagado Y creo que estamos Creo que ya podría despegar Casi seguro que sí Lo que sí podría ser, ya que no hay tanta buena iluminación Es prender todas las luces internas No asoma mucho esto, es demasiado de día, pero bueno, por lo menos los luces de los De todos los controles, por ahora un poquito mejor Y ya despegar, vamos a la pista Hay un poco de viento así que voy a salir de acá directa de antena desde la pista Porque va a estar muy, muy, muy jodido en todo el carro que va a quedar hacia la pista Así que voy a ir rodando por el piso, voy a ir flotando Y ahora sí, ya nos vemos Ya nos vemos No sé si se nota en el video, pero no lo estoy cargando, estoy en el aire Por lo tanto, vamos a ir por la pista Y luego vamos a ir al aire Estamos en el aire Bueno gente Eso fue Vicente, intentando encender por primera vez el Mi8 Espero que no haya sido muy aburrido La verdad que no tengo tanta idea de este bicho todavía, así que mucho de relegar, de controlar las cosas y demás Pero la verdad que es un helicóptero super interesante, super versatil y demás No es obviamente un helicóptero moderno que puede competir o que puede enfrentarse a amenazas demasiado peligrosas Pero todo lo que es llevar carga y soporte en frenetería en situaciones más relajadas La verdad que tiene mucha, mucha capacidad para eso Bueno, nos vemos, suerte, saludos